Vamos a cambiar ahora de tema para hablar de la decepción de los chicos del Sub-20, Juan. Sí, una pena lo del equipo argentino con toda la expectativa que generó. Tuvo 10-15 minutos realmente muy buenos donde prometió con esa promesa que ya habían hecho de acuerdo a los jugadores que Estroviani había convocado. De todos modos, habla de la inmadurez de un equipo que todavía no se ha podido ensamblar. Esto es claro, digamos, muy buenos nombres. Formarlo como equipo es lo dificultoso y esto es lo que le pasó factura precisamente en el día de ayer por la noche cuando perdió finalmente por 1-0 el gol de Nicolás Castillo. Digamos que el agravante a esta situación respecto de no haber podido formar el equipo tiene que ver con las dos expulsiones que sufrió. Allí llegaba justamente el gol de Castillo, minuto 21 del primer tiempo, para terminar con las expectativas. Argentina que había dominado en el comienzo, se terminó diluyendo ese ataque compulsivo y después se terminaron las ideas, mucho más cuando llegó este gol en el minuto 21. En el segundo tiempo Chile se paró muy bien en la cancha. Fue inteligente, se paró defensivamente a pesar de tener un jugador menos en el primer tiempo y dos jugadores menos ya en el segundo periodo por las expulsiones de César Fuentes y de Manuel Bravo. Terminó siendo decepción en el debut para el equipo argentino. La victoria de los chilenos, Argentina enfrenta mañana. Así que habrá revancha, será ante la selección guaraní, ante Paraguay.